Bueno, vamos a compartir esta noche en Siguiendo a Pata, una charla con algunos de los jugadores que creo van a ser protagonistas del partido centenario con Patagonia este fin de semana. Vamos a hacer un adelanto de lo que va a ser este partido con algunas opiniones, algunos puntos de vistas y con algunos argumentos que tengan cada uno acerca de este partido. Simón del Pino, un jugador bárbaro, ¿cómo estás? Y muchas gracias por venir, Simón. Muy bien, muchas gracias. Primero por la invitación que nos han hecho. Sabemos que poco protagonismo se le da a la Liga del FUNE y esto es muy bueno para todos los clubes. Está bueno el espacio este que vos brindás, tanto en Facebook como en las redes sociales. Así que muy contento por haberme llamado acá. Bueno, gracias por el concepto. Otro de los muy buenos jugadores que tiene está el Liga del FUNE, Santiago Marín. Gracias también a vos por venir. ¿Cómo estás, Santi? Bien, todo bien. No, gracias a vos por llamarme, siempre tenerme en cuenta, digamos. Bueno, y para mí uno de los mejores cinco, uno de los mejores mediocampistas que tiene también esta Liga, Nicolás Hors, hasta hace poco tiempo el capitán de Patagonia. ¿Cómo estás, Nico? Muchas gracias a vos también por venir. Gracias por llamarme y gracias por la referencia. Contento de estar acá, de ir de frío acá, calentito, está lindo. Bueno, y bueno, vamos a empezar con la visita. Simón Centenario quedó eliminado del Federal porque no pudieron, creo, ganarle a Bicicross en la última fecha que jugaban. Esto clasificó a Rincón. Y a partir de ahí pareció que el equipo se iba a desarmar. Cambiaron, creo, de técnico. Tuvieron algunos pequeños inconvenientes, pero de todos modos tuvieron un gran comienzo, un muy buen comienzo de campeonato. Y en estos últimos partidos, creo, han dejado algunos puntos importantes en el camino. Argentina con Unión Vecinal, creo, les empató muy sobre la hora. En tiempo de descuento les empató Rincón. Creo que perdieron con Maroneses, pero de todos modos, este último fin de semana han recuperado la victoria. Y bueno, ¿por qué no nos comentás un poco todo esto? Sí, es más o menos parecido a lo que vos decías, ¿no? Por ahí el torneo argentino C, teníamos otra expectativa, ya que se habían incorporado muchos refuerzos. Pero bueno, también sabíamos que era clave ganar, no pudimos ganar ninguno de los partidos del argentino. Pero bueno, en ese momento hicimos un cambio de actitud en el grupo. Por ahí nosotros estábamos como medios desunidos, y esto es como que lo fortaleció, ¿viste? Cambiamos de técnico también, que fue una ayuda importante. Tenemos otro funcionamiento y la verdad que nos ayudó mucho para tener un buen comienzo, así como vos lo decías. También es importante por ahí tener algunas referencias dentro del plantel, por ahí jugadores de experiencia como lo son Mario Barro, Adrián Qués. Por ahí también Maxi Ulloa se ha reforzado muy bien ahí en el medio de la cancha. La verdad que eso a uno lo ayudó para salir con otra actitud a la cancha. Y Patagonia, Nico, comenzó creo bastante bien también. Luego vino un parate en que creo los afectó negativamente, les quitó ritmo. Pero si analizamos un poco esta primera parte, creo que no ha sido mala. ¿Cuál es tu análisis? No, todo lo contrario. Fue muy positiva. Habíamos agarrado un buen ritmo antes del parate. Después del mes de ese parado nos perjudicó bastante en el funcionamiento del juego. Por ahí se vio reflejado. Sin embargo, el primer partido después del parate con Alianza perdimos. Ahí se vio reflejado la falta de juego que teníamos. Y después, bueno, en estos partidos por ahí fuimos agarrando un poco más de ritmo. Por ahí no con el juego que nosotros queremos, pero bueno, los resultados se nos fueron dando. Y en este momento nos encuentra muy bien, anímicamente, por los tres partidos de estos ganados. Y un grupo fortalecido sobre todo. Santiago, ¿para qué está Patagonia? ¿O crees que va a pelear el título? O en todo caso, ¿entre quiénes crees que se va a definir? No, bueno, el torneo todavía no terminó ni la primera fase. Es muy largo. Venimos bien. Eso no hay que negarlo. Pero hay muchos equipos que están peleando arriba. Somos cuatro o cinco que estamos con poca diferencia de puntos. Están, bueno, los chicos de Centenario que vienen ahí. Maronese que viene puntero. Y aparte está jugando el Argentino Bevis. Y nada, es largo. Tenemos chance. Nos quedan dos partidos postergados que los tenemos que jugar. Yo creo que si los ganamos vamos a estar ahí arriba, pero hay que jugar los partidos. Es verdad. Simón y Centenario, si hacemos el mismo análisis, ¿para qué está? ¿Crees que va a pelear el título? Y esa es la idea. Nosotros nos hemos planteado como grupo, como institución, pelear en lo más alto. Creo que hasta ahora hemos hecho un buen papel de lo que va del torneo. Sabemos que, como lo decía acá Marín, es largo. Es un torneo largo que se está jugando. Y ocurren muchas cosas en el torneo largo. Tenés lesionados, tenés expulsiones. Que por ahí eso también afecta mucho al equipo. A nosotros nos pasó que hoy te echan un jugador y no son, no te dan una fecha. Si no, roja directa son tres fechas que por ahí, si tenés un equipo que está reducido en el plantel, lo sentí a lo largo de los partidos. ¿Y cuáles son las virtudes, línea por línea, te animás a decirme, de este centenario? Porque los defectos los vamos a dejar para que no se saquen ventaja acá con Marín y Nico. Sí, no, bueno, el equipo viene trabajando, la verdad, bastante parejo. Nosotros, en lo que te puedo decir desde el fondo, yo como central ahí en la dupla defensiva estamos con Walter, venimos trabajando bastante bien dentro de... Hemos jugado la mayoría de los partidos juntos. Por ahí se han modificado los marca punta. Pero se ha mantenido una buena base en ese sentido. El fondo no se va a modificar mucho. El medio campo... También está ahí con los dos Ulloa. La verdad, ellos vienen también arrancados en el torneo juntos y la verdad que se entienden bastante. Y bueno, tenemos la delantera que es bastante ofensiva, como es Mario Barro, Adrián Quezzi y Firpo, que es un juvenil que viene goleador del equipo. La verdad que ha demostrado un buen funcionamiento dentro del equipo. Yo no entiendo bien, tampoco lo sigo mucho, pero no entiendo bien por qué con dos jugadores tan rápidos como Barros y Quez, no tienen un 10 lanzador, se cansarían de hacer goles esos chicos. Ulloa más o menos juega de eso, pero tampoco está jugando este último tiempo. Claro, eso por ahí lo vamos... Pichu Ulloa volvió ahora hace dos partidos. El primer partido como titular lo jugó el fin de pasado, que era por ahí lo que nosotros lo habíamos sentido. Está más tirado de enganche y es el que le pone pelota de gol a Mario Barro, a Adrián y a Firpo en este caso. Y bueno, yo creo que este fin de semana va a ir de titular. Y bueno, vamos a ver cómo sale el partido. Bueno, y tu análisis de Patagonia, Nico, respecto de este tema, de cuáles son las virtudes, así línea por línea. Sí, bueno, empezando por el arquero, Javi Ríos, que viene haciendo un papel bárbaro. Yo creo que por ahí muchos equipos que por ahí nos intentan jugar con los centros, pero en ese sentido Javi como que sabe responder bien, descuelga mucho las pelotas. En la defensa tenemos dos centrales que están pasando un buen momento, Chapa y el Mudo. Laterales con proyección, como es Juli y Dufar. Bueno, en el medio, por ahí hace muchos partidos que venimos jugando con Mango. Bueno, Gete se complementó muy bien ahora, que nos da mucha salida. Es por ahí el más, el distinto, se podría decir. Bueno, y... ¿El que hizo olvidar al Tanqueta? El que hizo... No, 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 el Tanqueta estaba esperando, no sé por lo cuanto. Y arriba, bueno, Nelo es el que se lleva la presión y el que hace los goles, que está pasando un buen momento y se complementa muy bien con Yogur, que es un chico subido a las inferiores, que respondió muy bien a lo que quería el técnico y por suerte está mojando también, así que estamos bastante bien como equipo, bien sólidos. Sí, creo que hay una columna vertebral muy interesante en el equipo. Santiago, y la ida de Tommy Osses a Estudiantes de la Plata, ¿crees que hizo que se resintiera un poco el funcionamiento del equipo o no? No, yo creo, bueno, Tommy era un jugador importante en el equipo el año pasado, de hecho, llegamos bastante lejos gracias a él. Pero el funcionamiento del equipo, en el medio tenemos jugadores de muy buen pie, que saben con la pelota y que la tarea que les da el técnico la saben cumplir y no tenemos problema en eso. Aparte, bueno, lo que decía él, apareció este año Gonzalo, que la verdad que es una muy buena incorporación y no da mucho aire por ese lado, digamos. Yo un poco ahí tengo mi dilema, ustedes tal vez puedan ayudarme. Yo considero que en un fútbol como el nuestro, en Lifune, un fútbol, digamos, no digo que la preparación física es mala ni que sea insatisfactoria, pero yo creo que es incompleta más que nada por el tiempo que tienen de preparación. Muchos chicos trabajan, muchos estudian, tienen problemas para concurrir realmente todos los días al entrenamiento, a todos los entrenamientos que tienen para la preparación física. Y considero que lo de los carrileros, el ida y vuelta, hay que tener mucho oxígeno para ir. Y yo los veo y me parece que en ese ida y vuelta que se les pide a veces, terminan la mitad del partido y ya no tienen más aire. ¿Qué opinan? Sí, en cuanto a eso, bueno, en gran parte, digamos, es la pretemporada, hay que hacer. Yo en mi caso, bueno, no tuve la posibilidad por trabajo, fui poco a la pretemporada, pero los chicos estuvieron todos los días y le metieron y hoy se nota. Hoy se nota que siempre les queda resto el partido con Bicicross, que era un empate y ya lo último se cerraba el partido y parecía que estaba cerrado, sacaron fuerza de todos lados y el físico les dio y terminamos ganándolo ahí al último minuto. Después, también, digamos, lo de los carrileros, en parte ya lo que traen, digamos, saben que es un puesto que tenés que correr y que eso te lo dan los partidos, digamos. Después ya te acostumbras. Creo que es eso. Está bien. Y por ahí es una idea mía, ¿no? Lo de la parte física. ¿Cuál es el estilo de Patagonia, Nico? Te respondo la parte anterior también. Está bien. Sí, estoy de acuerdo con vos. Por ahí, qué sé yo, nosotros en particular tenemos tres entrenamientos que por ahí se hace poco. Y bueno, no se puede por esto, porque mucha gente, bueno, trabaja, tiene otras obligaciones, estudia. Motivos sobran para no ir a veces, ¿no? Bueno, también, sí, puede ser, suma a todo. Pero bueno, es importante, como decía Sandy, la preparación física de principio de año. En cuanto al estilo de Patagonia, es un equipo que por ahí trata de salir jugando, de jugar siempre la pelota al pie. Mucho rebote con los delanteros. Tenemos delanteros rápidos, así que apostamos a eso. Siempre salir jugando por afuera. Y al tener un equipo, bueno, joven, dentro de todo, un promedio de edad de 22, 23 años, por ahí, bueno, apostar esto a jugar hasta el último minuto. En el segundo tiempo, por ahí siempre nos queda el resto de ese, porque somos todos jóvenes. Y en cuanto al anónimo, bueno, siempre bancarnos entre todos. Como te decía, somos todos jóvenes y por ahí, en la cancha, tratamos de ser todos bastante unidos y para sacarlo delante de todos. Bien. ¿Y el estilo de Centenario, Simón? Y yo creo que en ese sentido estamos bastante parejos, o sea, lo que nosotros tratamos es siempre de salir jugando por abajo, no jugar al pelotazo, tratar de brindar a la vista del que va a haber un partido que se vea lindo, poder salir jugando por abajo, tocar, abrir la cancha, también pasar la pelota por el medio, no saltear líneas, presionar mucho arriba, ellos sí intentan salir jugando, meter mucha presión, eso para que no salgan jugando cómodos, es una de las características que tiene nuestro equipo. Una pregunta para los tres. Decime un jugador por línea que vos consideres que está dentro del IFUNE, ¿no? ¿Para cómo? ¿Para jugar un argentino A o un argentino B? Porque esa es una duda que yo tengo a veces del fútbol del IFUNE, y lo consulto mucho con los chicos, es si están al tanto de lo que ocurre, si saben cómo va su equipo, quiénes están descendiendo, con quién juegan la próxima fecha, entonces por ahí el tener en cuenta todo lo que pasa, como en los equipos, y bueno, te pregunto, y le pregunto a los tres, ¿conocen o ven dentro de lo que, ya va a terminar la primera rueda, o sea, se han enfrentado todos contra todos, ¿qué jugador por línea estaría en condiciones de jugar un argentino A o un argentino B? De así del IFUNE completo, decís vos. Exactamente. Yo creo que por la edad, hay varios jugadores interesantes que se destacan dentro de lo que es el IFUNE. Uno que, un delantero que tiene muchas características, es el delantero acá de Marronese, Sebastián Geldre, rápido, goleador, usa muy bien el cuerpo, ese me parece que es uno de los que va a pegar el salto. Otro del medio campo. Maxi Ulloa, un compañero mío, por la edad, es un tipo joven, y que la verdad que te da gusto verlo jugar. ¿Juega por derecha, Maxi, no? Juega de cinco, juega de cinco, y tiene muy buen manejo de pelota, recupera, la verdad que ese es uno de los que podría decir. Y defensores, la verdad, he visto poco. Simón del Pino. Pero a ver quién te puede decir. Está medio difícil. La verdad no he visto mucho. Javier del Piano, ¿no te parece un jugador que puede dar el salto también? También, sí, Javier del Piano, pero ya está bastante mayor. Yo por ahí, de los jóvenes, claro. Porque ya ellos han jugado Argentino A, Argentino B, ya han jugado eso. No sé qué más pueden decir los chicos. ¿Vos, Santi? No, yo por ahí, los que dijo él están muy bien. Bueno, Seba ha demostrado, yo lo conozco desde que subió, y ha demostrado, y es un muy buen jugador. Después hay muchos equipos que, como dice él, que están jugando, o que han jugado Argentino A, Argentino B, Argentino C. El Rincón tiene muy buenos jugadores, que la mayoría han jugado. Bueno, y en nuestro caso, en nuestro equipo, hay también muy buenas promesas. Muy buenos chicos que vienen subiendo y vienen pisando los talones. No me quiero considerar viejo porque no soy, pero soy uno de los más grandes. Y vienen pisando los talones. Lo que pasa es que ahora ya los chicos, desde muy chicos, empiezan a surgir. Entonces, un jugador como ustedes, con 22, 23, 24 años ya. No digo que es viejo, pero ya es un jugador con experiencia, ¿no? Nico, ¿el caso tuyo? Por ahí de nuestro equipo, Javi Ríos, yo creo que tranquilamente puede jugar. Una categoría mayor. Igual que Nelo Grassi, que incluso creo que tuvo oportunidades. Bueno, después, bueno, Javi del piano, sí, seguramente. El otro día jugamos contra él y, por ahí que se destacaba ahí abajo, incluso fue difícil. Mostró ser. Sí, 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 mostró el temperamento y la calidad que tenía. Y al medio, bueno, de Rincón hay muchos también. Rueda, pero ya han jugado ellos, creo. Rueda juega muy bien. Inda. Matías Pinoza, el número 5. El delantero que decía. Sí, acá Simón. Sí, el de Maronese. Simón, ¿qué es más difícil marcar? ¿Un grandote rápido o un chiquito habilidoso? Y ahí tenés de todo, tenés los grandotes que saben moverse bien, que le aguantan, que te ponen el cuerpo, que por ahí los podés, de alguna manera, frenar. O le tirás el cuerpo por ahí es más accesible. Por ahí los chiquititos son escurridizos, te la mueven para acá, para allá, y yo por ahí son los que más me cuestan los peticitos, los rápidos. Eso serían los. Bueno, Santi, vos jugaste en el medio, no estás jugando últimamente, pero jugaste en el medio de 5, has jugado también de 8. ¿Dónde te sentís más cómodo? No, en mi posición es volante central. Después, bueno, sí, como vos decís, he jugado de 8, por ahí un poco más adelantado de enganche, y también he tenido partidos de central. Pero mi posición natural y la que más me gusta porque constantemente tocas la pelota es volante central. Y en el caso tuyo, Nico, vos sos por vocación también volante central, te he visto jugar de marcador central, segundo marcador central, que también has cumplido muy buenas actuaciones. Desde ese lugar, vos no creés que en la delantera nuestra, Nelo, Grassi, en caso de Gonza, Guete, y el mismo Franco Caballero, ¿no creés que bajan demasiado, no se pierde profundidad en el ataque con eso? Y puede ser. Igual por ahí Miguel le rescalca muy seguido que siempre uno se quede 9 pisando el área si no perdemos peso ofensivo. Para eso la tarea, bueno, nos la encarga Tommy Mango y a mí. Si no hacemos bien la tarea nosotros, por ahí los delanteros sí se tiran un poco más a buscar la pelota, pero si nosotros tenemos la pelota, ellos por ahí están más tranquilos de que la llegue más limpia arriba y pueden jugarla mejor. Y que merecías la posición también, no. Sí, respecto a tu posición, bueno, de 5 es tu posición natural, pero también cumplís una función. El segundo es volante central, sí, por ahí he jugado de 2, de 9. ¿De 9? Sí, allá en la calle. Y nada, pero sí, la que más siento de 5. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta así, para que hagamos una pequeña discusión antes de terminar. Sabemos que está Maronesse puntero con 21 puntos y le queda una fecha libre, es decir, están libres en la última fecha. No tienen chance de sumar. Está Centenario con 20, que tienen un partido con Patagonia, tienen chance de sumar o no. Y Patagonia, que tendría chance de sumar 9 puntos, porque tiene un partido que es el frente a Centenario y los dos pendientes. Después Rincón, que tiene 17, tiene también un solo partido, o sea, tendría chance de llegar a 20 puntos. ¿Cómo ven la definición en esta última parte? Yo creo que este partido va a ser clave, tanto para Patagonia como para Centenario. Ya que, bueno, venimos ahí nosotros abajo de Maro, pero teniendo en cuenta lo que vos decías, que le faltan 3 partidos a Patagonia. Y, bueno, este yo creo que es clave para nosotros y para ellos, porque si ustedes no pierden ninguno, quedan arriba de nosotros. Y nosotros ganando lo que queda, quedaríamos también punteros. Así que se puso muy lindo el torneo. Está peleado y hay varios equipos que están ahí peleando. Así que se puso muy bueno el torneo. Y la verdad que yo creo que este domingo va a ser un partido lindo para verlo, para vivirlo. Y no, nada más. Sí, igual, opino lo mismo. O sea, va a ser un lindo partido el sábado para que vaya gente a la cancha, más allá del frío. Nosotros vamos a tratar de darle calor. Y, no, y después, bueno, yo creo que hace rato tampoco se da que tantos equipos estén peleando ahí la punta, ¿no? Que por ahí, no sé, el año pasado por ahí Bicicross con Rincón pelearon y no se acercó uno mucho más. También está claro que nosotros tenemos 16 puntos, pero también tenemos 3 partidos menos que, como dije antes, hay que jugarlos. Así que, bueno, veremos el sábado si podemos sumar, que ojalá que sea así. Y, bueno, y después seguir paso a paso. Pero la chance está, Nico, ¿tu parecer de esto? Bueno, que hay un torneo así, interesante. Todos tienen posibilidades. Está bueno. Vamos a ver, al ser un torneo largo, vamos a ver cómo sigue. Ojalá que se mantenga, que sea emocionante. Y coincido con los chicos, el sábado va a estar lindo, va a ser un lindo partido. Los dos equipos juegan por abajo, así que se va a ver un buen fútbol. ¿Y por dónde va a pasar el partido el sábado? ¿Cuál va a ser la clave para ganarlo, en tu caso, Simón? Y yo creo que la clave va a estar en el medio campo. O sea, va a estar muy peleado ahí. Y creo que esa va a ser la clave. Tratar de meter una buena contra rápida. Y tratar de agarrarlo por sorpresa a la defensa, mal parado, una buena presión. Y cuidar mucho el balón. Creo que eso va a ser fundamental. Si va a estar la clave ahí en el medio, Nico, vas a tener mucho que ver. Sí, si va a una cancha grande, va a hay que correr ahí. Sí, esos partidos, por ahí, al ser tan parejos, si se plantea un partido muy trabado en el medio, se definen por detalle. Así que vamos a tener que estar atentos los 90 minutos. Sí, creo que coincido con Nico. Al ser un partido donde los dos juegan y proponen la misma forma, creo que la clave va a estar en quién hace un gol más que el otro. ¿Cómo vivieron, te hago la última, Simón, cómo vivieron la decisión de Javi Berra de dejar el fútbol? ¿Qué opinas, crees que merece una oportunidad para un partido de despedida? Sí, la verdad que para nosotros el viejo era fundamental. Sabemos que no teníamos otro arquero en Centenario. No ha salido otro que lo pueda reemplazar de la misma manera, ¿no? Bueno, si bien Nico Kurz está haciendo un buen papel en este momento, no es de Centenario, es de Neuquén. Pero creo que el viejo, por todo lo que significaba para Centenario y lo importante que era para el grupo, creo que merece mucho respeto y merece una buena despedida jugando algunos de sus últimos partidos del IFUNE con nosotros y también un partido de despedida, ¿no? En el Gigante. Muy bien, qué lindo que lo puedas expresar, Simón, y que tengas el valor, la valentía de decirlo, ¿no? Yo también creo y aprovecho para pedir que realmente a Javi, que es un referente en el arco, como jugador, como persona, como jugador, que amó el fútbol realmente por nada, acá como se juega, es un referente. Así que ojalá tenga una despedida como merece. Bueno, chicos, que salga un lindo partido el sábado, que gane el mejor y que el mejor sea Patagonia. Realmente les agradezco muchísimo. Simón, a vos te conocí personalmente ahora. Santi, bueno, a vos siempre dispuesto, y vos Nico también. Bien, les deseo una muy buena segunda ronda, que tengan mucho éxito y, bueno, mucha suerte. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, los esperamos a ustedes con su buen trabajo que están haciendo y, bueno, a los chicos para el lindo partido que se va a vivir el sábado 16 horas, supongo. Sí, si todo más o menos se cumple va a estar alrededor de las 16, espero que sí, porque se hace tarde, se hace de noche temprana. Así que, bueno, gracias, Marín. No, gracias a vos, Dante. Gracias a vos, Dante. Y, bueno, invitar a la gente para que vaya el sábado al partido, va a estar bueno. Seguramente toda la gente de Patagonia. Se ha notado realmente en este último tiempo que hay muchísima gente que va a apoyar. Y, bueno, la primera cada vez va tomando un poquito más de vuelo, se los van conociendo, a ustedes ya la gente los va identificando. Y lo que decía el otro día en el comentario de los chicos que empiezan a sentir eso y que son los que van a obligar después a los padres también a ir, ¿no? Porque son ellos los que tienen el futuro. Bueno, muchas gracias de nuevo. ¡Gracias!